En octubre votá Orsi. Votá lista 52.000 en Canelones. Pedí tu lista al 091-052-000. ¿Cuál es su situación? No sé, ando al pedo hoy, así que no tengo estrés. Un saludo para el señor Z y Paciente B. Gracias. Lo que seguro seguimos todos aquí son las noticias, la agenda, la actualidad, las encuestas. Los perepepembos de las encuestadoras. Y una llamativa para mí, predicción de que los partidos menores, como el Partido Independiente e Identidad Soberana, votarían en torno al 3%. La frase dice, ¿está chequeado? Están en su casa el domingo de noche. Si ven que Salle tiene 2.85 arriba, es senador. Terminator, destructor, depredador. Eso sería el acabose en el Senado. ¿Por qué complicaría? ¿Por qué? A ver. ¿Por Salle o por qué? Bueno, en primer lugar, por Salle. No seas malo, no seas malo. En primer lugar, por Salle. Viejo lesbiano. Va a generar... Poneme que Salle tenga un resto para civilizarse y ser un senador como corresponde dentro del Parlamento. Poneme que Salle tenga un resto para civilizarse y ser un senador como corresponde dentro del Parlamento. Pum, va bala. Bazuca va. Y con la actitud habitual de Salle, es lo que estoy preguntando, si dura más de un día en el Parlamento. ¿Qué pregunta esa? Si hace un clic y si deja el megafono, capaz que funciona. Pero la gente está eligiendo a este Salle. Si esto está bien, hay unas 70.000 personas que están eligiendo no a un Salle que se va a moderar y se va a parecer al resto del sistema político. Si veas, no moderar en sus convicciones, moderarse en su manera de insultar. A mí no me insultes porque te tiro una copa. Puedes ser un antisistema y no andar injuriando y calumniando por la vida. ¿Para qué querría una persona entrar al Parlamento para que lo echen al minuto? Va a tener que cambiar. Si le cambian el título en YouTube, lo mando a la cárcel. Alguien pone por acá Salle y no está alineado ni a los bloques ni a la cordura. Bueno, no está. Son opiniones. Al principio debe haber. Suscribo. A la que podemos suscribir. A la que podemos suscribir. A ti te encanta y está bien. Es parte de la picana. Hay que leer un mensaje acá. Gracias a la maniobra que le hicieron acá a Salle, porque Salle ha estado tratando de convencer a sus seguidores que fue echado del programa como consecuencia de un plan. Yo no sabía que podía llegar a ser tan importante o creerse tan importante una persona como para ser objeto de un plan para callarlo. Acá se le echó por una escena violenta, ¿no? Que no va con el programa. Programa tipo Tinelli. Lo único que han conseguido es que varios indecisos se le estén sumando. Le salió mal a maderas y amigos del poder. Es maravilloso lo de amigos del poder. Y sí, Salle sale electo parlamentario. ¿No va a tener poder? ¿No va a estar en el mismo circuito de los poderosos? Me fumé un churrito y no estoy como para responder estas preguntas. Que no quiere decir que no tengamos que cuestionarnos. Porque por algo además, y es válido, el desencantamiento. En paralelo, tampoco creer que Salle es víctima de un plan de conspiración nacional versus internacional para callarlo como si fuese a ser el portador de la verdad revelada. Es así temo el pensamiento. Ahí tiene el intelectual. El denunciar conspiraciones o ver conspiraciones detrás de las cosas que suceden. Me ha acusado a mí de no sé cuántas, digo, ni reparo, ¿no? Me ha acusado a mí de no sé cuántas, digo, ni reparo, ¿no? ¡Hace nota! Una persona antisistema no tiene cabida en la democracia uruguaya. Me desalentaría mucho el uruguayo que vota ese tipo de cosas. Hay gente que no suma. Yo creo que hay gente que resta. Antisistemas, nada. Pinchinati hubo uno solo y era un actor de televisión. Sé que la tenía adentro el amigo. Es Ripoll, del PSNT, del Partido Comunista. De nada, chicos. Si les damos locura, de nada. ¡Sensual! Luis el Devastador. ¡Sensual! Campechano. Una persona cristalina. ¡Sexy! Lo vi en sus ojos. ¡Sexy! Sin TV. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. ¡Acábalo! ¡Ya!